Bueno, hace un par de años empezamos un proceso de evaluación de los planes de estudio de todas nuestras carreras de pregrado y decidimos en el 2024 comenzar un proceso de innovación curricular. Eso quiere decir que en el área de línea de formación general, que son nuestras cátedras sello y las cátedras donde acompañamos a nuestros estudiantes en primer y segundo año, van a tener un cambio, una mejora, una actualización, que se va a ver reflejado en las mallas nuevas del 2025. ¿Ya? También hicimos un cambio respecto de la línea de formación interdisciplinar que uno puede encontrar distintas carreras que toman los mismos ramos en el área donde están las facultades. ¿Ya? Ahí tenemos el área de ciencias sociales y educación, tenemos arte, tenemos salud y dos carreras nuevas que se integran también en este proceso de admisión 2025. El proceso de innovación curricular ha sido un proceso participativo donde las escuelas han congregado a estudiantes, a ex estudiantes, empleadores, docentes y sus equipos directivos y se juntan a analizar cuáles son las mejoras, ¿cierto?, para sus mallas curriculares. Entonces tenemos estas dos líneas, más el área de especialización de cada una de las carreras, tenemos mallas curriculares más flexibles y lo que hemos trabajado en una primera fase de este 2024 es mejorar nuestros perfiles de egreso, también atendiendo a estas evaluaciones y en esta segunda etapa de este año vamos a trabajar ahora respecto de lo microcurricular. ¿Qué quiere decir eso? Que los programas de estudio de estas asignaturas que cambian y mejoran van a tener actualizaciones, van a tener más trabajo teórico y en terreno, tenemos certificaciones intermedias con un enfoque territorial situado, es decir que los y las estudiantes van a salir a actividades prácticas muy tempranas, desde el primer y segundo año ya van a recorrer territorios y entonces en esta segunda parte las escuelas, las carreras, las facultades van a trabajar en estos programas de asignatura. Eso es lo que vamos a trabajar en el segundo semestre para poder implementarlo ya y ustedes lo van a poder ver en las mallas curriculares para la admisión 2025, estos cambios que vienen con la innovación curricular.